Por su intermedio, saludar a todos los ministros, viceministros, funcionarios, por supuesto también a nuestro comando conjunto y a todos, sinceramente. Hoy día nos, en esta segunda reunión de esta comisión, señor presidente, creo que se están tocando puntos bastante importantes que de alguna u otra manera nosotros como representantes de nuestras regiones tenemos que trasladar a esa gran preocupación que vive. En este caso yo represento a la región de Lima Provincia, señor presidente. Yo quiero contarle, señor presidente, que nuestro ministro conoce que en nuestra región contamos con aproximadamente 13 cuentas. Dentro de ellos tenemos la cuenta de la quebrada de Topará, la cuenta del río Chillón, la cuenta del río Cañete, la cuenta del río Pativirca, la cuenta del río Rima, la cuenta del río Chancay, Chancay-Guaral, la cuenta del río Chilca, la cuenta del río Homas, la cuenta del río Fortaleza, la cuenta del río Lurín, la cuenta del río Supe, del río Guaura, del río Mana. Son esas cuentas, señor presidente, que cuenta la región Lima Provincia. Pero, señor presidente, creo que con el cuadro que hemos podido, que nos ha podido mostrar nuestro ministro de Agricultura siendo el representante del Ejecutivo para dar cumplimiento en este tema de la prevención del fenómeno de niños. Vemos que los recursos asignados a la región Lima Provincia todavía son insuficientes. ¿Insuficientes por qué, señor presidente? Porque yo saludo desde aquí, señor presidente, al ANA. El ANA, siendo una institución de ANA, la Autoridad Nacional del Agua, más o menos ya en junio del año pasado, había detectado dónde son los puntos vulnerables. Así que esta información lo tiene el ANA y, por lo tanto, lo tiene el Ministerio de Agricultura. Y eso sí quiere decir, señor presidente, de que el Ministerio de Agricultura conoce dónde están nuestras reviviales, conoce dónde están nuestros puntos críticos, conoce dónde están los puntos vulnerables. Por lo tanto, me gustaría, señor presidente, que estos montos que en segunda, en el segundo bloque nos ha podido exponer nuestro ministro, donde dice que se han designado aproximadamente 12 millones de soles, pero que ya se ha corrido a otro lado 9 millones y pico. Señor presidente, de las 13 cuentas que tiene nuestra región, no necesita 12 millones. Según el presidente, perdón, según el gobernador regional necesita 18 millones. Y según las juntas de usuarios y según el ANA, las direcciones, las AAA y las salas, necesitan aproximadamente 48 millones. Entonces, señor presidente, es bastante difícil enfrentar un fenómeno del niño cuando no lo hemos inyectado recursos en su debido momento. Y es por eso que llamo hoy día poderosamente la atención a nuestro Ministerio de Economía y le exhorto a que pueda inyectar recursos a este sector, señor presidente, y de esa manera poder cumplir con estas metas de prevención. No estoy hablando post-niños, señor presidente, estamos hablando de prevención. Y para prevención, señor presidente, necesitamos recursos. Pero ¿cómo podemos enfrentar una prevención, señor presidente, con 12 millones, una región que tiene 13 cuentas? Necesitamos, para eso, necesitamos descolmatar nuestros ríos. En los últimos 18 años no se ha descolmatado absolutamente nada. Y después, yo entiendo de que ha sido invitado nuestro gobernador regional de Lima Provincia, que voy a exponer en su momento los motivos y las razones. Creo que en este momento, señor presidente, los 12 millones es insuficiente. Necesitamos mucho más todavía. Señor presidente, en esta última semana de representación hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la Junta de Usuarios de Omas, de Cañete, la Junta de Usuarios de Supe, la Junta de Usuarios de Huávora. Y hemos encontrado, sinceramente, señor presidente, que todavía no se corre traslado los recursos. Ahora, aproximadamente a dos meses y medio, la maquinaria, señor presidente, no tiene, la región de Lima Provincia no cuenta con maquinaria pesada para hacer trabajo de descolmatación. No lo tiene. Y si lo tiene, lo tiene de delicioso. O si lo tiene, lo tiene perdido. Señor presidente, así no vamos a poder enfrentar un fenómeno de golpe. No lo vamos a poder enfrentar, señor presidente, porque a dos meses o a dos meses y medio, porque él que siempre viene a las primeras avenidas, ¿cómo vamos a poder enfrentar esto, señor presidente, si no hay maquinaria? Me dice que se ha comprado, se va a comprar o se está comprando. Pero yo pediría cuánta maquinaria de oruga, de ocho, de nueve, qué sé yo, señor presidente, para hacer trabajo de descolmatación ha comprado ya nuestro ministerio o nuestra región. ¿Y cómo lo va a destruir? Porque yo creo que por más empresas grandes que cuente, que existan en nuestro país, hay que adquirirlas. Y eso pasa por un tema de inversión, de adquisición. Y eso pasa por un tema de procedimientos. ¿Estarán para diciembre? ¿O para enero? Porque los trabajos ya a partir de enero, señor presidente, y lo que somos agricultores conocemos, ya no se puede hacer ningún trabajo de descolmatación, ni mucho menos de prevención. En plenas avenidas, señor presidente, tengo la experiencia vivida, que hemos visto cuántos, cuántas maquinarias quedarse en medio de los ríos. Totalmente enterradas las maquinarias. Entonces, es el momento, señor presidente, hay que tomar conciencia y hasta diciembre es el único fecha límite para hacer trabajo de prevención. Más allá, no habría motivo ya para hacer trabajo de prevención. Señor presidente, por otro lado, hemos visto que todos los sectores están destinando recursos para este tema del fenómeno de mí. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicación está destinando recursos también. Y yo le quiero contar, señor presidente, y aquí agradezco al Ministerio de Transporte y Comunicación, dentro de la región y misma provincia se han venido construyendo importantes carreteras, como la carretera Guaura, Sayán, Churín, como la carretera, por ejemplo, Mala, Calango, La Capilla, que ya ha sido entregada, la carretera Cañete o Lunaguaná, Lunaguaná y Aureos, la carretera Canta y otras carreteras importantes, importantes que nos van a poner a otras regiones, de las regiones de la Sierra Central, señor Presidente. Pero estas carreteras también están en peligro, porque estas carreteras en muchos puntos se unen con el río. Y le quiero contar, señor Presidente, de que en estos momentos hay una situación muy complicada en la carretera Guaura, Sayán. Me dice que ha sido paralizada. Paralizada a este tiempo, creo que sería un grave error, porque todavía no se ha hecho la defensa de Bereñas para proteger esas carreteras. Nos gustaría saber ahí, señor Presidente, a través de la presidencia, al señor Ministro, que nos diga por qué están paralizadas estas obras, cuáles son las razones, cuáles son motivos. Tengo entendido de que hay memoriales ya de por medio. Tengo entendido de que hay las comunidades, los pobladores, los ejecutores se han unido, se han juntado y han sacado un memorial en ese sentido, solicitando al Ejecutivo para que nos diga por qué han sido paralizadas estas carreteras de importancia. Porque también se ha hecho mención, señor Presidente, dentro de la exposición, de que si hay un peligro en la carretera central, como lo hemos visto y lo hemos conocido en el barreno anterior, que la carretera central siempre corre peligro. Vemos cómo los huaycos afectan la carretera central. Y ahí debemos tener pues la carretera, quizás la carretera Canta, habilitado, la carretera Huabra, Sayán, Churín, Moyón, Moyón, Ambo, habilitado. Pero si no se termina, señor Presidente, ¿cómo podría estar habilitado? También tenemos en el sector de vivienda. En el sector de vivienda, señor Presidente, se habla de los TAMOS. Yo quiero recordar a usted, señor Presidente, a través de usted, al Ministro de Agricultura, de que la región Lima Provincia tiene varias provincias que están en la zona altoandina, como por ejemplo, Ollón, Cajatambo, Canta, Yauyos, Huabra, Churín. Como veo dentro de la exposición, señor Presidente, no contamos en Lima Provincia con ningún tambo entonces, porque no está. No hay ningún tambo en la zona albandina de Lima Provincia, señor Presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? En salud, en salud. De igual forma, vemos que está Piura con 13 millones, Tumbes con 3 millones, casi 4 millones, La Libertad con 1.185.000, Cajamarca con 2.163.000, La Mayeque con 1.115.000, Acash con 1.115.000, 960.000. Pero me quedo todavía sorprendido, señor Presidente, y aquí traslado mi preocupación al Ministerio de Salud. ¿Y Lima Provincias? ¿Dónde está Cajatambo? ¿Dónde está Ollón? ¿Dónde está Canta, Yauyos? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué era? Y nosotros somos vulnerables, señor Presidente. Son 13 cuencas que nos cruzan. 13 cuencas, 13 ríos. Y parece que también no hemos aprendido nada de los últimos 18 años. Por último, señor Presidente, creo que estamos aquí para unir fuerzas y articular. Yo no quiero, no voy a criticar, solo que con otro lado la gran preocupación que tiene la gente que vive en la región Lima Provincia. Y no tan solo de los agricultores, sino estamos hablando de todos los sectores, de todos los sectores. Aquí nos comprometemos todos, señor Presidente. Esta comisión, con el Ministerio de Agricultura, con todos los ministerios, con el Ejecutivo, con las Fuerzas Armadas, hay que hacer fuerza con los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y distritales, señor Presidente. Y a ellos hay que sumar a los comuneros, hay que sumar a los agricultores, hay que sumarlos todos, señor Presidente. Esta es una tarea de todos, de todos. Pero necesitamos recursos, señor Presidente. Necesitamos recursos. Yo le pediría, yo entiendo que nuestro gobernador regional está invitado, creo que es uno de los últimos invitados a esta comisión, sería bueno, coordinar con las Fuerzas Armadas, con nuestro Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Presidente, para hacer las coordinaciones y a través de ellos también llevar algunas maquinarias a la región Lima Provincia. Podemos hacerlo, ¿por qué no? Porque hay que ser mezquinos, señor Presidente. Yo creo que no hay que ser mezquinos, no es el momento de ser mezquinos, es el momento de trabajar unido por un Perú totalmente distinto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Willer Ruiz.